¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la parroquia de San Francisco Solano, especialmente en el apoyo escolar que lleva adelante el proyecto Prataganistas. Bueno, es otra de las patas que tiene este proyecto y está dedicado a los más chicos y a la enseñanza. Sí, está dedicado para los niños que están en la primaria y también para aquellos que están en nivel secundario. ¿Cómo hacen para llevar adelante, para encarar esto con los chicos? Bueno, los chicos vienen a este espacio que se lleva adelante dos días a la semana, los miércoles y los viernes. Vienen por lo general, almuerzan algo, toman algo y comen algo y empezamos a ver las tareas que tienen de la escuela y si no con algunos reforzamos aquellos contenidos que tienen más flojitos. Los más grandes vienen con dudas específicas y también preparan para dar las materias, porque aquellos que tienen previas o que terminaron el secundario pero aún no obtienen el título porque tienen materias pendientes. Bueno, esto está concatenado con otro proyecto educativo que se da en paralelo. Sí, en paralelo tenemos para aquellos chicos que pasando el primer grado aún no han logrado leer y escribir bien, tenemos un proyecto de alfabetización que es individual, con sesiones de media hora, en donde los chicos a través de un programa que se llama DALE, los acompañamos en este proceso de lectoescritura. Con algunas sesiones rápidamente avanzan y destraban este proceso que muchas veces hacen que se encuentren más complicados en tercero, cuarto grado, quinto y demás. Y también la comprensión de textos que es algo. ¿Cómo hace la gente para acercarse a ustedes? Porque quizás quieren aprovechar esto. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros estamos acá en la parroquia. Todos los días hay gente de proyecto protagonista con diferentes actividades. A partir de las 2 de la tarde hasta las 6. El apoyo escolar particularmente está miércoles y viernes. Y pueden acercarse personalmente, contactarnos a través de números de teléfono o nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como proyecto protagonistas. ¿Esto es gratuito? Sí, gratuito para todos.